Qué bueno que siguen con nosotros, cuando escuchan esa música saben que viene, vamos a hablar del cine, del ambiente cinematográfico, ¿verdad? Con Francisco Maldonado como cada jueves está con nosotros, vamos a hacer como un papás, un francés, lo mejor que se hizo durante el año 2022, de las películas, ¿verdad? Y los documentales, Francisco, qué placer, buenas tardes. Hola, hola, muy buenas tardes. Francisco Maldonado con nosotros. Súper fan. Sí, claro. ¿Cómo estamos? Chévere, chévere. ¿Sabes que a mí no me gusta utilizar los términos mejor y peor? Si no, lo que se entrenó, lo que sería listo. Porque es un poco complicado, me gusta decir lo más resaltable, porque así quienes no se citan, no se pueden sentir ofendidos. A mí me gustó este término, documentales y películas nominables. Es correcto, es correcto. Nominables a premio soberano, pero además recordemos que están los prestigiosos premios La Silla. Exactamente, que es el galardón que resalta a los profesionales de la industria del cine, pues, pero hay una tercera que son los premios de Adopresi, que son los premios de la Asociación Dominicana de Cronistas de Cine. ¿Vamos con qué primero? Vamos arriba entonces. Primero destacar que en el año 2022, según informes oficiales de la Dirección General de Cine, se estrenaron, se filmaron en el país 125 producciones, de las cuales 60 eran producciones extranjeras, estimuladas por lo que fueron los incentivos de la Ley General de Cine y el resto producciones locales, ya sea mediante documentales como largometrajes. Aquí tenemos 29. Exactamente. En el 2022 se fueron estrenadas comercialmente en las salas dominicanas 22 películas y 7 documentales. Comenzamos entonces a mencionar esas películas. Que las estrenadas fueron Super Familia, que fue la producción de Roberto Ángel Salcedo, aunque él no actúa, pero estaba tras bastidores. Está una película sobre parejas de Oriol Estrada y su esposa. También está La Soga 2 de Manny. Está El País de las Últimas Cosas. Flow Calle, en donde vimos el coqueteo de nuestra Caroline Aquino. La Otra Lucha, está Rafaela de Judith, muy buena caracterización. Excelente. Desaparecidos. También de Roberto Ángel. En donde Roberto Ángel Salcedo debuta dentro de lo que es el drama. Y a partir de esa película ya anunció que iba a tomar una pausa, por razones que ya todos conocemos. Está también La Encomienda, Carajita, Balada de los Cuervos, Perejil, Caribe, todo incluido, Bantumama, La Boya, La Broma de la Justicia, La Trampa. ¿Viste La Trampa? Pero claro. Una trampa muy destacada con una coestrella aquí presente. Disculpa, le iba a pasar por alto. Upía, Padre se busca, El Brujo, El Hombre y El Hombre Transformado, que es la película cristiana producida por Eury Cabral. Y de los documentales tenemos La Isla de Dos Repúblicas, Vals de Santo Domingo, Lo que se hereda, Morenas, La República de la Pelota, Diáspora y El Humor en los Tiempos de COVID. Resaltar que los documentales en la República Dominicana desde hace mucho tiempo es de lo mejor que se produce y se exporta internacionalmente, dada su gran calidad. Vamos entonces de una vez con los documentales nominables, ya sea premio Soberano, a premios La Silla y también… Los premios de Adopresa. Se puede decir que los siete documentales realmente tienen sobrada calidad. Pero como estamos buscando lo que más se destaca en fotografía, en realización y en guión, habría que resaltar el Vals de Santo Domingo de Tatiana Fernández Queara, La República de la Pelota de José María Cabral, Diáspora de Héctor Valdés e Isla de Dos Repúblicas de Héctor Ulises Montaz, que contó con un guión escrito por Frank Boya Pons. Realmente esas cuatro reúnen lo que son los requisitos básicos de lo que es calidad visual, sonido, guión y todo lo demás. Películas dominicanas que para ti resaltan dentro de esta extensa lista de 29. Vamos a hacer una selección de ocho en donde al igual que los documentales se resalta guión, fotografía, caracterización y ambientación general. Muchas están destacables, por decirlo de alguna manera, pero no necesariamente una película que se vea bien visualmente y técnicamente, quiere decir que reúna todos los requisitos, porque viene de repente un mal guión que destruye con los pies lo que se hace con las manos. O unas caracterizaciones que dan más pena que risa. Sí, muy cierto, muy cierto. Vamos entonces, películas dominicanas nominables. Tenemos el primer caso de Perejil de José María Cabral, una propuesta que está basada en eventos reales del año 1937, en donde se desencadenó una famosa masacre de haitianos durante el régimen de Rafael Leónidas Trujillo. La película, que cuenta con muy buena fotografía y ambientación, nos muestra la historia de una ciudadana haitiana embarazada que por circunstancias de la vida es dejada sola en un pueblo fronterizo de la República Dominicana. Y a partir de ahí comienza todo un drama para tratar de salir, tanto ella como su bebé, y lesa de una situación social que se salió de control. Realmente, varios sectores historiadores han puesto sus peros del lugar en base a una serie de detalles que se muestran en el guión, pero en el cine no todo es fiel. Hay que meter elementos ficticios para hacerlo más llevadero y más atractivo. José María siempre se la trae. Claro, claro. Tal vez un poco atemporal, porque en estos tiempos tenemos una problemática de la migración haitiana, la película simplemente coincidió, pero ahí tenemos ese caso de Perejín. Segunda película nominable, Dominicana. Tenemos el caso de La Encomienda, de Pablo Gliogeli. La misma cuenta con una historia escrita por Adrián Benítez. Esta película nos muestra un buen desarrollo en plenas aguas del mar. En teoría, obviamente no están en el mar, sino gracias a las facilidades de Atlántica Media. Aquí vemos la historia de tres hombres que luchan por mantenerse con vida después de que naufragan en el barco en el que viajaban, el cual se llama La Encomienda y el cual realmente se dedicaba al tráfico de personas. Es una de esas propuestas en donde cuando estás al borde de la muerte, haces balance a lo que fue toda tu vida, lo positivo, lo negativo, qué debía hacer para no llegar aquí. Y una serie de cosas más en donde nos muestra muy buena realización por parte de Ettore de Alessandro, que es su protagonista y parte del equipo de producción. Excelente también. Tenemos una que ha sido bastante aclamada en festivales internacionales, como es el caso de Van Tu Mama. Una propuesta que en cuanto a fotografía, sonido, realización y caracterizaciones, es de lo más destacable en cuanto a drama en la República Dominicana y en donde se maneja un lenguaje urbano muy bien. Hay mucha confusión. Lenguaje urbano no es necesariamente música, sino un estilo de vida, un estilo de desenvolvimiento, de convivencia. Y esta película lo maneja muy bien. Aquí vemos la historia de una europea de test negra que es arrestada en la República Dominicana, pero que logra escaparse y es acogida por tres menores en un peligroso barrio de Santo Domingo. Ahí, al interactuar con ellos, comienza a replantear lo que es su vida y a tratar de ser una mejor persona como una especie de madre ficticia. Reitero, es una propuesta de bastante calidad. Vamos a repasar ahora de manera tal vez más rápida, Francisco, las películas, las siguientes películas que están dentro de tu lista. Perfecto. Tenemos Carajita y la misma es dirigida por Ulises Porra y Silvina Schiner. La misma nos cuenta la historia de una jovencita y su niñera con quienes tienen una relación bastante estrecha, pero que un inesperado accidente pondrá a prueba lo que es la lealtad entre ellas. Es una película que maneja mucho lo que es el calor y drama humano matizado con buenas caracterizaciones. Seguimos con una película sobre parejas, que es una especie de experimento. ¿Por qué digo experimento? Porque es dirigida por Natalia Cabral y Oriol Estrada, quienes se caracterizan a sí mismos en esta producción como dos cineastas que están realizando un documental sobre el amor, sobre parejas enamoradas. Pero ¿qué pasa? Son tantos los problemas que tienen en el rodaje que ellos mismos terminan de evaluarse si realmente están funcionando como parejas y si eso vale la pena ser llevado al cine. Realmente es bastante peculiar y agradable. Y como cineastas se las ingenian para mantener la calidad en todo lo que realizan. Rafael ha dado mucho de qué hablar. Yo la vi la promoción, me llamó la atención cuando vino Judith a promocionarla. Yo pienso que ha sido lo mejor. Rafael es Judith Rodríguez. Ella, tanto ella como su coprotagonista, Johnny Estrella, son productoras ejecutivas y nos muestran una historia que costó bastante sacrificio el ser realizada, ya que duró más de 10 años en ser plasmada en la pantalla. Y la gente la ha aceptado. Claro, claro. Es la historia de una niña que crece entre varias dificultades hasta convertirse en una mujer que lidera una pandilla, pero sin decírselo a nadie, va ahorrando su dinerito y se va preparando mentalmente para tener una mejor vida. Solo que la moraleja de la vida nos recuerda que las dificultades en los barrios realmente van mucho más allá de lo que cualquier persona pueda dar. Un abrazo para Judith y felicidades. Claro que sí. ¿Ya terminamos? No, no, faltan dos. Tenemos la balada de los cuervos que se estrenó recientemente, que se realiza en la línea fronteriza de Santo Domingo. Le comenté de ella la semana pasada, en donde vemos la trama de un sacerdote que trata de llevar por buen camino a una prostituta que no se deja llevar. Y a su vez, una serie de dificultades en esa línea fronteriza. Sí, muy destacada la caracterización por parte de ella. Y la película de bastante fotografía y con mucho de color humano. Y finalmente tenemos la película de David Mahler, La Boya. Una película que tiene ya un par de años, pero que se agotó todo un periplo en diferentes festivales internacionales para mostrar lo que era en esencia una propuesta de calidad en base a una trama ficticia que nos muestra a dos adolescentes interactuando con un extraño vecino que pondrá a prueba una serie de dinámicas y juegos que les pondrán dificultades para saber discernir lo que es la realidad y lo que es la fantasía. Una producción envolvente bastante destacable. Y les recuerdo que estas ocho películas son tan solo un compendio de lo más destacado técnica y artísticamente de un total de 22 producciones que se destacaron a lo largo de lo que fue el año 2022. Muchas gracias, Francisco. Seguimos con más entonces. Muchas gracias a nuestros seguidores de Patreon, ya que su apoyo nos estimula a seguir brindando mucho más de nosotros. Gracias. 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 Gracias.